¡Hola! ¡Cirado! ¡Va bien, pasamos ahí encima, sí! Tranquila, tranquila, tranquilízate. Ven, 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 siéntate tranquila. ¡Bah! Sosiegate. ¿Esto viene? Oye, oye, pero tú haces como un personaje, ¿eh? ¿Por qué? Porque hablamos contigo hace un ratito atrás y eras diferente. Se le hace, lo que pasa es que la mera neta, no sé, o sea, cuando estaba ahorita con ustedes, pues como que me chiveaba, mano. Bueno, entre tanto, es que pura gente así bien se aviona. De repente el señor, don Francisco, empezó a decir, no, que la doctora es especialista en... Y el señor, ¿quién sabe qué especialista en... Entonces yo decía, no, si hablo, pues van a decir que soy inmensa, pero... No que los haga menos a ustedes, pero como que hemos confiado. No tenía el pelo así. No tenía el pelo así, parece que eso es lo que la electrifica. Sí, yo creo que sí. Es que hubieras visto a la muchacha de peinados. Se llama Marta. Marta. Me odia. Ay, la peinó con una granada de manos. Sí, no. Me dijo, me dijo, tenés en los dientes. Oye, déjame, a ver si podemos hablar de... Déjame hablar si podemos hablar, sí, con... El chiste salió bueno, ¿ah? Aplausos a ella, José Luis, el chiste le salió bueno. Yo creo que ella es natural así, yo creo que ella es como es. No, yo creo que ella cambia un poquitito, porque, claro, algo tiene que haber... Será como Superman, que cambia con el traje. Puede ser un poco, porque tú, claro, has sido un poco distinta, te fuiste de tu casa a los 14 años, has vendido chicles, has trabajado en la calle, has hecho diferentes cosas. Eso sí, decentemente, decentemente, chavos. Bueno, lo que yo llamo decente, ¿verdad? Pobre pero honrado. Uno que otro es tapado, pero otras cosas sí más acá. ¿Pero por qué te fuiste de tu casa a los 14 años? Mire, la verdad, o sea, la verdad, lo que sé de cada quien, mi madre se vio buena onda. O sea, un día, mi mamá quería que yo fuera, no sé, doctora, arquitecta, no sé, alguna cosa de esas. Pero un día me dijo, mija, por cada cinco que tú saques, te voy a dar 25 cuerazos. ¿Sabes lo que son los cuerazos? O sea, con el cinturón, sácatelas. Entonces, yo estaba bien nerviosa. Ese mes, se lo juro, don Fernando, que hasta estudié. Que Fernando, yo soy Francisco. Es que los nombres con F siempre se me revuelven. ¿Qué es lo que está Fernando, que está allá? No hay parte, no hay parte. Es que tampoco en ortografía he sido una cosa así brillante. Bueno, ¿y en qué ha sido brillante? Pues, ay, sí, no sé. No, pues pregúntale a mi novio. Ay, sí, no, no. Pero es una casualidad que tu novio se llame Cornelio. Porque así se llama. Tu novio se llama Cornelio, ¿no? Ya se me olvidó. No, la mera, la mera neta, no se llamaba Cornelio. ¿No? Pero le quedaba el nombre. No por los cuernos. No por los cuernos. Yo no le ponía los cuernos, pero él me los ponía. Claro que cuando me di cuenta le dije, así como en la canción, ¡Pama! ¿Sí? ¿Pero qué dijiste? ¿Matarte por él? Ay, pues es que, es que luego cuando uno se enamora, no es por nada poco, no, chavas. Cuando uno se enamora, es remenso. Uno quiere dar hasta la vida, quiere darlo, quiere dar todo, lo quiere hacer feliz al otro. Y cuando el otro te paga mal y te quiere hacer sufrir, todo uno se siente así. Y más yo que soy así, persensible, sentía, ¡ay, que me quería morir! Pero tuve un sueño, un sueño bien bonito, con el cual compuse la canción de Tu Ángel de la Guarda. Es una canción, no es que yo la haya hecho. ¿Cuántas canciones has hecho? Pues como trescientas, treinta y pico. No se rían, es un serio. No se van a reír. Pero tuyo es un personaje porque mira, usa los dos zapatos, uno está roto, con un hoyo en el dedo adelante. ¡Ay, con una carita! Una carita en el dedo, ¿es verdad? No sabes cuánto le costó romperse esa bota ahí. No sabes. ¿Pero por qué? ¿Eso pertenece al personaje o a quién? Mire, le voy a decir una cosa, no es un personaje porque yo así soy. Yo me acuerdo cuando yo andaba con mis zapatos así, igualitos, igualitos. Claro que ya después pues empecé a trabajar nombres y mi ropa. Cuando salía yo con las medias rotas, me decían, no, que look tan chic. O sea, qué moderno me decían todo el mundo. Me decían, ¿dónde te las compraste? En París. Ay, sí. ¡Para apantallarlos! Pero la mera verdad es que yo las agujeraba porque yo no tenía lana. O sea, como otros artistas. ¿Para por qué? Plata, sí. Ni que más borrego, ¿verdad? Me pensaron. Bueno, o sea, yo no tenía dinero, no tenía plata para estarme comprando medias a cada ratito. Y como yo soy bien atolondrada y me tiro al piso y asato el pelo, a cada ratito pues se me corrían las medias. Solución. Inmediata dije, le voy a hacer dos agujeros aquí. Pero se veía regacho, mano, la verdad. Y entonces dije, no, pues le voy a hacer más agujeros para que padezca casualidad. Y la verdad yo me siento, no sé, así bien bonito, bien honrada de que apenas tengo dos años de haber iniciado mi carrera. Pero así desde el principito y me den oportunidad de estar en un programa tan importante como este, con personalidades tan importantes y todo. Para mí es bien padre. Y por toda la raza de aquí, ¿no? O sea, no es padre. Ya, ya, porque me chiveo, al rato los paso su plata. Oye, Enrique, ¿y a usted qué le parece una cosa así como esta? Bastante distinta, ¿no? Muy distinta. Muy distinta. Usted que habla con puros diplomáticos, con el banco, interamericano, desarrollo, y ahora... Ah, oiga, señor, yo le quería preguntar, ¿no tiene por ahí un préstamo que me pueda hacer? Pero con mucho gusto. Yo pienso que estamos cayendo, aunque no quisiera, en un machismo tremendo. Porque si ella fuera un hombre, nosotros no nos asustaríamos como estábamos asustados. Solamente porque es mujer. Pero yo pienso que ella representa toda una canción de denuncia de cómo es la juventud que ella conoce, que ella la vivió, que ella la sufrió. A ver, dame algunos títulos. Algunos títulos. ¿Y mis canciones? Dame un título de una canción tuya. Los Borregos. ¿De qué hablan Los Borregos, por ejemplo? Ah, esa está buenísima. ¿De qué hablan? Es una canción infantil. ¿Sí? Ah, mire, es una canción. Es una canción que hace cuenta que dice... Le voy a platicar. Dice, voy a platicar lo que me pasa en la cama cuando ya es de noche y yo me acuesto sin nada. Sin nada de sueño y cuento mil borregos y sueño con la crisis de un mundo tercero con un montonal de borregos arrastrados que eran arrastrados por un perro bien perro y este perro que era todo un animal que se lo come lobo en una Navidad. Es infantil, ¿eh? Es infantil. No, pero hay que ver un trasfondo eso también. Sí. Lo que pasa es que la música de ella creo yo que no es agresiva para nada. Yo creo que es más espíritu y más hacer pensar que cuerpo y carne diría yo que es la música de ella. Primera vez que te veo me gusta, me gusta lo que haces. De verdad que tienes buena onda, eres dinamita. Y parece que ella no quería... de verdad que compadezco al novio, güey. Sí. Y ella no ha querido mostrar su lado sentimental porque me dicen que, por ejemplo, ¿esta canción te trae algún recuerdo? ¿Sí? ¿Qué recuerdo? No te ríes. Es que has de cuenta que yo tenía una amiga. Para mí era más que mi madre. Ya no la toque, ¿ya? ¿Por qué? Para hacer los violines. Era más que mi mamá. Para mí era una mujer que me enseñó lo que es ser bueno, lo que es dar caridad, lo que es lo que es querer a los demás. Ella se llamaba Aurora, era mi bisabuela. Yo con mi abuela he tenido muchas broncas, pero con mi bisabuela, tal vez por la sabiduría que tienen los ancianos, pues como que ella agarraba la onda de lo que yo quería, de lo que yo sentía. Ella no se preocupaba por si yo usaba shorts o por como yo me vestía. Ella se preocupaba por enseñarme a querer a los demás. O sea, yo lo que siempre he dicho es, la moral, porque mucha gente dice, Gloria, te dice una inmoral. Digo, ¿sabes qué? ¿Qué es la moral? La moral es cuánto te tapa o cuánto te dejas de tapar. Para mí la moral no es eso. Para mí la moral es cuánto eres capaz de dar por los demás. Cuánto eres capaz de querer a los demás. ¿Hitler? Perdón. ¿Hitler? ¿Hitler estaba tapado hasta acá, no? ¿Quién? Hitler. Sí. Y era el hombre más inmoral del mundo porque cuántos asesinan por mí. El día que mi bisabuela se murió fue hace apenas unos meses. Yo andaba trabajando, tenía mucha chamba y todo y ella, ella estaba en, enferma de cáncer en la sangre, de leucemia. Y el día que ella murió yo no pude estar con ella, pero yo esta canción la canté en un programa muy importante allá de México. Sí, en la movida, ¿no? Exacto. De ahí sacamos la música. En la movida con la, con la Vero. Y lo hicimos por una razón porque queríamos conocerte un poco a ti también, sacándote un poco el pelo suelto, los anillos de cordeles, el zapato roto, porque detrás de todo eso tiene que haber una persona y eso es lo que quisimos ver. Detrás y delante, es mi historia. Bueno, que... de la Vero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video